Cuando me miras así, se te nota que quieres chingar conmigo, yo sé. Trépate encima de mí, no pierdas tiempo que pa' luego es tarde. Tú y yo los dos chingando. Y ahorita trépate encima en tu cotito yo te lo voy a esconder. Bebiendo y fumando. Tu hombre te sigue llamando y yo tengo una groseta pa' responder. Tú y yo los dos chingando, ese cabrón llamando, tú encima en mí brincando. Tú te pongo en cuento y te vende la nariz y este bicho a ti te va a torcer. Baby, yo tengo una glope, por si aquel sigue llamándote. Tú te vas a venir y aquí se va a morir el cabrón que se lamba y te toque. Olvídate si llamas, modelame con mi cubana. Ya yo te lo he dicho, tú sin este bicho eres como Dolce sin Gabbana. Eres una diabla, si no se la amamos en diabla. Me dice que él es de maduro y me mira a los ojos siempre que me habla. La baby siempre tiene un plan. Chingando en la cama, sabe que soy el capitán. El pacto viene de Asterdán, la corte y los rifles, los bajo en contacto alemán. Mojándote y moviéndote encima de mí. Gritándome que me quede adentro de ti. Y si tu gato te llama, dile que estás ocupada. Pa' chingar, tú me tienes a mí, si te quieres venir, dame una llamada. Tú y yo los dos chingando. Y ahorita trepátenme encima en tu gotito, yo te lo voy a esconder. Bebiendo y fumando. Tu hombre te sigue llamando y yo tengo una glopeta pa' responder. Y yo los dos chingando, ese cabrón llamando, tú encima en mí pintando. Yo te pongo en cuatro y te muerdo en la negra, este bicho a ti te va a torcer. Te rolando y fumando, por ni que ni la pa' que explotando. Tú gritando y tocándote y este bicho con este totito guayando. En este anochecer, olvídate del diosito amanecer. No me dejes caer, si te eres el inferno, yo soy Lucifer. Mi dicho es tuyo desde que yo estaba en la cuna. Y eso es la seis, estábamos chingando entre la una. A ese cabrón de oro más te tiramos de tribuna. Chingando como tú ninguna, amando como tú ninguna. A mí me quieren matar, tú me vas a hacer leal o tú me vas a olvidar. Si un día estoy preso, tú me vas a escribirlo o tú me vas a ir a visitar. A ti te gusta más mal y es como un animal, yo te voy a devorar. Esto es la barra, yo te ahogaste mil trescientos en mi casa a cazar. Tú y yo los dos chingando. Espera, dime, 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 oye, el mojaca es la madre del diablo. Los instocables, los iluminati, oíste, bebé. Bebiendo y fumando. Oye, después de nosotros no hay nadie, nosotros somos de oro, cabrones. Tú y yo los dos chingando. Ay, me estás sana, los diablos, los lobos, oíste, cabrón. Háblame sin foyón y los chingos, ay. Yo encima en mí brincando. Uh, brr. Ah, traba hasta la muerte, oíste, cabrón. Baby Rasta. Dímelo, Anuel. Dímelo, Ganda. Dímelo, Anuel. Dímelo, Anuel. Dímelo, Anuel. Dímelo, Anuel. Dímelo, Anuel. Dímelo, Anuel. Dímelo, Anuel.